Por este momento, ¿saben por qué quise traer a ella? Aunque la más chiquitita de todas está ahí atrás escondida. Bueno, que venga la más chiquitita. La más chiquitita. Ah, vienen todas, vienen todas. ¿Saben por qué? Porque recién cuando Ángel se dirigía a todos nosotros, hago mía todas tus palabras, Ángel, todas, absolutamente todas. Hablaba de cuatro pilares fundamentales que hicieron posible todo esto. Hablaba del gobierno de la provincia y quiero yo agradecer en nombre del gobernador Miguel Lipsi el cumplimiento de la palabra empeñada, cosa que no es tan común en este tiempo. Nosotros pusimos nuestra parte, la Asociación Mutual del Club Argentino, la Comisión Directiva, todas y cada una de los integrantes de este club. Y mucha, 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 mucha gente que trabajó. Pero cuando Lipsi nombraba a quienes ingresaban, nombró a Carmen y a Marta, que han transcurrido y dejando huellas en esta comunidad durante su vida, hasta esta, que debe ser la más chiquita de todas. Y toda esa gente que pasó desde aquel momento, Ana María Ferrer, mi vecina de la infancia, toda esa gente que comenzó y que pasó en estos 41 años, desde allá hasta aquí, son el verdadero sustento de por qué todos pusimos algo para que esto sea realidad. Y más allá de lo que se dijo en el relato de todo esto, en el cual, poco tiempo de haber asumido nuevamente la gestión, recibimos, como bien se decía, a Abel, que está ahí, y la gente de la subcomisión para tratar de hacer realidad este sueño. Y bueno, transcurrieron muchas cosas. Hasta que comenzó a hacerse realidad, allá por octubre del 2017, si mal no recuerdo, en el cual firmamos el compromiso que asumíamos cada uno de nosotros, y me regalaron este palo que hoy tengo, y que es el símbolo de agradecer, de haberme hecho parte de concretar este sueño. Este palo lo tenía en mi oficina, y lo veía cada uno de los días cuando ingresaba, y nos refrescaba la memoria para decir que teníamos que trabajar para que esto se haga realidad. Y esto es lo que quiero destacar, que podamos haber hecho realidad este sueño, porque todos tenemos sueños, los soñamos, pero solamente los podemos concretar cuando se quedan de lado las palabras, y se convierten en hechos como este. Y gracias a Dios podemos vivir en una comunidad que tiene hechos para mostrar en todos y cada uno de los integrantes de ella. Ojalá que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros en forma individual, para que nuestra familia, para que en esta comunidad que hoy integra el Club Atlético Argentino, como la de todas las instituciones, y la de la comunidad grande, que es la gran familia, podamos seguir concretando sueños, porque eso es el síntoma de que estamos creciendo. Ojalá que los sancarlinos podamos seguir mostrando logros propios, y que hagamos realidad muchos sueños. Gracias, gracias, y gracias por haberme hecho parte de este sueño. Gracias. 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 Gracias.